¡Suscríbete al canal! 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 La llama se acaba con agro. Vale, vale, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Venga, recuperate algo con restos. Además, subo nivel 77. Muy bien. Bien, bien, vamos bien. Ahí está, lo hemos vencido. Vas a quedar registrado en la historia. Cuéntame algo. Todo lo que estás pisando tiene millones de años. Lo primero que todo es vamos a tener al Pokémon, que es... Ahí está, que si no, no me entero bien cuál llegó del principio. Vale, venga, vamos por aquí. Vale, ahí... ¿Qué hay aquí arriba? A ver... Vale, una entrada. Vamos a ver primero a ver qué hay por aquí abajo. Vale, he visto un objeto. He visto un objeto. A ver qué hay aquí. Más peces. Bueno, hay más peces. No pasa nada. Es bueno también, la verdad. Y vamos a entrar en la cueva. Yo creo que es el cañón de Arges. Si es el cañón de Arges, ya nos han salido dos Pokémon. Nos ha salido uno en el otro anterior y otro en este de aquí. Vamos a ver... Vamos a ver, vamos por aquí... Por aquí, por aquí... Por aquí... Vale, por ahí hay que luchar. Vamos a ver qué hay por aquí abajo. Vamos a ver... Vale, por ahí no hay nada... Por ahí se puede ir no hay nada. Vamos a seguir por aquí abajo... Vale, objeto. Terremoto. Terremoto. Quiero otro. Quiero otro. Terremoto. Terremoto. Perfecto. Terremoto. Perfecto. Terremoto. Terremoto, madre mía. Me encanta, me encanta esta MT. Vamos a ver, vamos a ver. Terremoto. ¿A quién se la puedo enseñar? ¿A quién le puedo enseñar terremoto? Vamos a ver dónde está este terremoto. No he mirado el número que era de la MT y ahora no me acuerdo. Creo que era más para arriba. A ver, por aquí debería andar. Terremoto, 26. ¿Quién puede utilizarla? ¿Quién puede aprenderla? A ver... Y... Vale, Frog y Hero. Solo puedo en Frat y Hero. Voy a cambiar a Frog. Frog creo que tiene Bomba Lodo, creo que era. Creo que es Bomba Lodo. Sí, aquí Bomba Fango, que diga. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Venga, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Prefiero terremoto. Aunque terremoto va por físico. Vale, ahí está. Prendemos terremoto y ya está. No. Ya está, porque al otro Pokémon no se lo vamos a enseñar. Bueno, por ahí hay más. Vamos a cambiarlo por aquí. Vale, otro objeto. ¿Quieres? Un restauro a todo. Bien, me viene muy bien también. Vamos. Vale. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vale, hay que luchar contra el otro para salir de aquí. Vale, usamos el equipo de escalada. Y... Vale, creo que llevo buen Pokémon para enfrentarme a un montañero. ¿Está cerca de una de las salidas? Vale, vamos a ver. Vamos a ver... Vale, tiene dos. Armando. Vale, tiene a Armando. Vale, Armando no está nada malo. Vamos a ir con Hidrobomba, no lo falles. Ahí está. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Lo ha aguantado, lo ha aguantado. Ligera X. Y... Vale, no es muy efectivo. Perfecto. Vamos con Sub. Venga, 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 venga. Ya está. Armando debilitado. Venga, le queda otro Pokémon más. Le queda otro Pokémon más. Que es increíble. ¿Quieres cambiar? Venga, no, no cambiamos. No cambiamos. Mantenemos. Hidrobomba. Vamos, 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 vamos. Golpe crítico. Ha sido un golpe crítico. Hace reserva. No me gusta que haga reserva. No me gusta que haga reserva. Vale. Vamos a ir con... Vamos con Terremoto. A ver. Vamos a ver Terremoto qué tal. Venga. No le doy a hacer mucho daño. Pero es que quería hacerlo porque se sigue reservando. Vale. Encima se sube la defensa. Pero vamos a volver con Sur. Con Hidrobomba, no con Sur. Mejor. Hidrobomba tiene menos... Madre mía, energibola. ¡Ah! Para, 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 para... ¡Para! Madre mía, 31. Uf. Cambiamos de Pokémon. Cambiamos de Pokémon. Vamos con Silver. Tiene energibola. Vamos a cambiar a Silver. Madre mía. Vale. Escupir. 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 Vale. He escupido. Me ha quitado dos. No pasa nada. Vale. Vamos a ver. Un Bomba Germen debería acabar con él. Creo que es tipo Plante también. O una Demolición. Vale. Yo creo que a Bomba Germen le tiene que hacer daño porque creo que es tipo Roca también. Vale. Ahí está. Perfecto. Vale. 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 ¿Frod? Llevamos unos episodios que está sufriendo mucho Frod. ¿Eh? Vale. Hemos vencido al montañero. Vaya. Esto no lo esperaba. Si te adentras en la cueva no te vendría mal. Un repelente. Vale. ¿Qué me voy a adentrar? No. Si voy a salir ya de ella creo. Que alguien ha salido por aquí. Creo que he visto antes. Aquí está. Vamos a salir. Y no sé dónde estamos. ¿En serio esto lo que es? ¿Qué ruta es esta? Mapa. A ver el mapa. El mapa. El mapa. Vamos a ver el mapa. ¿En qué ruta estoy? A ver. Vale. Lo usamos. Y... Vale. Estoy justo en la mitad. Pero por aquí no he ido. Por aquí no he ido. Vamos a cambiar de Pokémon principal. Porque Froth está muy dañado. Y... No sé a quién sacar. La verdad es que no sé a quién sacar. Vamos a sacar a Silver. A ver si subiendo a Silver un poco. Venga. Vamos a hacer para que salga Silver. Ahí está. Y... Vamos a ver quién es este que hay aquí. En Guardia Entrenador. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay aquí en esta cueva. ¿O qué es esto? Vale. Solo tiene uno. Mamá. Mamá. El Pokémon que nos ha sacado. Venga. Cambiamos. Cambiamos. Vamos con Marvy. Qué pedazo de Pokémon que nos ha sacado a nivel 74. Treparrocas. No me hagas daño. Vale. Venga. Vete recuperando. Vete recuperando. Eres más rápido, Marvy. Así que venga. Un brillo mágico. Hácele muchísimo daño. Incluso cárgatelo si es necesario. ¡Ah! Lo hemos quedado en amarillo, eh. Cuidado con treparrocas. Cuidado. Cuidado que me está dañando mucho a Marvy. Me está dañando mucho a Marvy. Venga. Brillo mágico. Y... Yurdugan debilitado. Ahí está. Bien. Ya está. Debilitado. Venga, Marvy. Recupérate algo. Recupérate algo. Ponte el verde por lo menos. Venga, restos. Y... No. Seguimos en amarillo, eh. Seguimos en amarillo. ¿Estás preparado para pasar? Vale. Sí. Lo que no sé es que hay por aquí entonces. A ver. Seguir. Serías un buen doma dragón. Vale. ¿Qué hay aquí? Madre mía. Me está dando miedo esto. No sé dónde estamos, eh. Vale. He visto la roca. He ido a ver si había algo. Y que va a mirar por todos los lados. Pero vamos. Directamente llamando mi prepoción. A ver qué por aquí. Vale. ¿Y este tío quién es? ¿Hola? Me aburro mucho. ¿Quieres que le enseñe pulso dragón a uno de tus Pokémon? Venga, sí. Vale. Vale. ¿Lizard puede? ¿Le cambiamos a Lizard? A ver. ¿Qué tiene a Lizard? Que no me acuerdo. ¿Cuáles movimientos tiene? Tritural, rayo, bilis y voltio cruel. Uff. Le quito voltio cruel. Y... Es que no lo sé. ¿Bilis? Bilis es que la verdad no me hace mucha ilusión tener bilis. Así que venga. Vamos a quitárselo y vamos a ponerle pulso dragón. ¿Vale? Perfecto. Y aprendemos pulso dragón. Vale. Ya está. Quizás algún día llegues a ser un buen domadragón. Venga. Vámonos. Pero por lenta deja de ser esto. Venga. Esta ruta es que no sé cuál es. No sé cuál es. A ver. Espérate. A ver si me viene en el mapa la ruta que es. Vale. Es que no pone nada de rutas. Aquí no viene qué ruta es. Así es que no sabemos qué ruta es. Bueno. Venga. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Bajamos hacia abajo. Vale. Aquí no hay nadie. No hay nadie. No sé qué pasa aquí, pero aquí no hay nada. Vale. Salida. Volvemos a la cueva. Seguimos vuelta a la cueva. Hola. Si te adentras en la cueva no te vendría mal un repelente. Vale. Eso quiere decir que ya he estado aquí. O que ya he luchado contra todos estos. Vamos a ver. Seguimos por arriba. Vale. Unas escaleras. Creo que por aquí ya he estado. Esto me suena a mí. Esto me suena, la verdad. Así es que venga. Creo que era por aquí abajo. Creo que por aquí se salía. No estoy seguro, pero creo que sí que se salía por aquí. A ver. A ver. A ver si la salida era aquí. Vale. Ruta 25. A ver. Vale, vale. Trepa rocas. Vale. Repelente ha dejado de efecto. Cancelamos. A ver. Vamos a situarnos. Vamos a situarnos que vamos a ir un poco perdidos, ¿eh? Dios. Pero ¿cómo he bajado tanto? Ay, madre mía. Todo lo que he bajado. Madre, ¿cómo he bajado tanto? Por favor. He bajado muchísimo. Vale. La aldea ninja, que es donde vamos. Voy a ir directamente volando ya la aldea ninja. Vamos a ir volando a la aldea ninja y fuera. Vamos a ver. Giro. Venga. Usamos vuelo. Y vale, venga. Aldea ninja. Vamos para allá. Vamos a ver qué hay en la aldea ninja. Vale. Aquí está. Lo primero de todo, nos vamos a curar. Venga. Cúrame por si acaso. Bien, 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 bien. Mi suerte cumplida. Vuelve cuando lo necesites. Y venga, vámonos a entregar la medicina. Vamos a ver la medicina. ¿Dónde estaba el abuelo? Estaba en la parte de arriba. Creo que era del todo. A ver. Creo que era aquí. Creo que era aquí. Vamos a ver. Sí, sí. Aquí es. Aquí es. Hola. Abuelo, por favor. Resiste. Mi abuelo está gravemente enfermo. Morirá si no encontramos una cura para su fiebre. Espera. Esa hierba. ¿Podrías dármela? Quisiera ser la última esperanza de salvarle. La vida. A ver. Abuelo. Abuelo, ¿qué pasa contigo? Míralo, abuelo. Feliz de la cama saltando. Ha despertado. Abuelo, ¿cómo te encuentras, abuelo? He soñado que era viejo. Muchacho, no sé qué me has dado, pero ha funcionado de maravilla. Me encuentro mucho mejor. Estoy en interna gratitud contigo. ¿Vienes a retar mi gimnasio? Ahora mismo voy para allá. Vale, vamos a hablar con la abuela. Mi familia te estará eternamente agradecida. Vale, el abuelo ya no quiere hablar con nosotros. Bueno, pues venga, nos vamos a ir. Vamos a ir al gimnasio. A ver qué nos encontramos en este gimnasio. Vale, ¿de qué era el tipo de gimnasio? No me acuerdo. La maestra ninja. Vale, solo dice que es ninja. Así que puede ser de tipo bicho a lo mejor. No lo sé. Vamos a ver. Bueno, venga. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, a ver. Vamos a echar un vistazo rápido. Bien. Vale, mucha gente. Puedo pasar por todos lados. Bueno, venga, vamos a enfrentarnos. Vamos a enfrentarnos a todos y así vemos a ver cómo son. A ver. Hola, ¿qué tal? ¡Ah! ¿Te has sorprendido mi sigilo? No, si te he visto dar vueltas para arriba y para abajo. Te he visto dar vueltas para todos lados. Bueno, vamos a ver. Ninja. El ninja Hattori. Vale, tiene tres. Vale, tiene un goldback. Vale, 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 vale. Cambiamos de Pokémon. Vamos con Mystar. Vamos, Blizzard. Vamos, Blizzard. Vale, Tajo Aéreo. Aguanta. Ahí está. Perfecto. No es muy efectivo contra mí. Vamos con Rayo. No me envenenes. No me envenenes. Vale, vale. No me envenenero. No me envenenero. Vale, se ve que los ninja utilizan veneno. Vale, ahí está. Bien, bien, bien. Debilitado. Vale, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes? A ver. Goldback. ¿Quieres cambiar? No. Vale, esto parece que va de Goldback. Vamos con Rayo otra vez. Y me quiere envenenar, eh. Ojo que me quiere envenenar. Ahora sí. Ahora he conseguido envenenarme. Ahora he conseguido envenenarme. Y esto va a ser un peligro. Va a ser un peligro. Vale. Lo hemos acabado con él. El veneno me va a hacer daño. A ver cuánto me quita. No me quita mucho, pero vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Hiro. Vale. Está visto que en este gimnasio envenenan y bastante. Vale. Lo ha cambiado. Ja, ja. Vale. Lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Y esto es un problema. Vamos a cambiar. Vamos con Marvy. Venga, Marvy. Vamos. Vamos, Marvy. Lanza mugre. Vale. Ha fallado el ataque. Bien. Ha fallado el ataque. Y yo voy con Psíquico. Vale. Están a nivel 76. Ojo. Que el líder debe envenenar por alrededor de los 80, eh. Vale. Arbol debilitado. Bien. Vale, vale, vale. Solo le queda uno. Solo le queda un Pokémon. Ahí está Golbat. Que ya está muy tocada. Así que no vamos a cambiar. Vamos a ir con un lanzallamas. Y ya está. Vale. Ahí está. Lanza llamas. Vale. Venga, debilitado. Bien. Venga. Ninja Hattori ha sido vencido. Vaya. Ha superado mis técnicas. Vale. Dime algo de partida. Mejoraré mis habilidades de sigilo. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo me he quedado? Vale. El Izar está muy, muy tocado, eh. El Izar está envenenado. Así que vamos a ir a curarnos. Antes de que perdamos al Izar. Venga, vámonos. ¿Dónde estaba el centro Pokémon? ¿Era aquí abajo? Vamos a ver. No quiero perderlo. No quiero perderlo. Venga, que no podemos perder el Izar. Venga. Ahí está. Vale. Hemos llegado. Perfecto. Vale. Es un problema esto de que me lo vayan envenenando, eh. Vale. Vámonos. Vale. Venga. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Espero que no me envenenen así de rápido a los siguientes Pokémon. Venga. Vamos a hacer... Creo que me da tiempo de luchar con otro más y lo dejamos. Y tú. Ahí hay más gente. Vale. Hay una puerta que se creta aquí. Está cerrada. Vale. Voy a tener que luchar contra todos para abrir la puerta. Seguro. Bueno. Vamos a ver. A ver este. Este que tiene ya es... Massamune. Venga. Vamos con Massamune. Willipede. Vale. Van todos de tipo veneno, eh. Van todos de tipo veneno y yo bastante mal. Vamos a ir con Giro. Vamos a ver. Rodillo Púas. Bien. No es muy efectivo. Vamos. Bueno. Luchamos. Mega evolucionamos. Y vamos a ir con Golpe Aéreo. Vamos con Golpe Aéreo. Venga, 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 venga. Vamos. Venga. Vamos, 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 vamos. Qué lento, qué lento, qué lento iba. Tóxico. No fastidies. ¿En serio me vas a envenenar a todos los Pokémon? ¿En serio me quieres envenenar a todos los Pokémon? Vamos con Golpe Aéreo. Los retira. Y me saca otro Willipede. ¡Madre mía, por favor! Vamos a ver. ¿A este cuánto le quitamos? Vale, venga, 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 venga. Da igual. Y el veneno. El veneno es malo. El veneno es malo. Vale, Golpe Aéreo. Venga. Vale, este está de unilitado. Vale. Hemos debilitado a este. Perfecto. Madre mía, el veneno. Cuidado con el veneno. Ninja va a enviar el veneno. Sí, quiero cambiar, quiero cambiar, quiero que vaya. Vamos con Marvy. Vamos con Marvy, que esto es peligroso. Nos están envenenando aquí a los Pokémon. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos con Lanzallamas. Y... Venga, 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 venga. Ya está. Willipede debilitado. Continuamos. Skullipede, ¿quieres cambiar? No. Venga, ahí está. La evolución. Nivel 76. Vamos con Lanzallamas. Vale, Rodillo Púas. Es más rápido que yo. Vamos a ver Lanzallamas. Espero que le quiten la mitad por lo menos. Y... Bien, 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 Marvy. Bien, perfecto. Ahí está. Ahí está, Marvy. Perfecto. Vale, vale, venga. Ha sido vencido, ha sido vencido. Y recuperamos algo. Vaya, ha superado mis técnicas. Vale, dicen todos lo mismo. A ver... Te has largado. Ven para acá. Ven para acá. Habla conmigo. Vale, no quiero hablar conmigo. A ver, el camino más corto. El camino más corto. Con este ya he luchado. Así que no pasa nada. Déjame pasar. Quiero ser el camino más corto. Vamos. Bien. Venga, déjame lo más corto posible. A ver, quítate. No quiero dar más paso de los necesarios. Así que quítate. Bien, entramos por aquí. Vale, bien. A ver, ¿cuánto me quedaba? ¿O tuyo preocupado? Va, va, me quedaba, eh. Me quedaba todavía. Vale, venga, cúrame. Vamos, 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 vamos. Y... Vale, vuelve cuando lo necesite. Bueno, estamos curados. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Este final ha sido bastante complicado porque no hacen más que envenenarlos. Y encima no tengo así un Pokémon que aguante bien el veneno. Pero bueno, vamos a dejarlo. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ha sido bastante interesante ese nuevo recorrido que hemos descubierto. Y sobre todo la MT Terremoto. Me ha encantado, eh. Me ha encantado la MT Terremoto. Ya sabéis. Like, comentario, lo que queráis. Suscribíos a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!